Bueno, ya me reclamó, ya me reclamó Disculpe mi amigo, pero se confunde Yo ya no la amo y eso no lo dudé De pies a cabeza, ya la disfruté Y si tiene dudas, pregúntele usted No tengo dinero, pa' comprar el Nokia Pero sí palabras, para ser muy franco Y hundir este barco O sea, su matrimonio Por si usted no sabe, ella aún me ama Yo que la conozco, le apuesto mi vida Que lo que está es despechada Está no acabo Bebé, aquí estoy En el teléfono otra vez ¿Sabes? Quiero Ni voy a intentar olvidarme de ti ¿Por qué? El trato no fue terminar ¿Qué no lo recuerdas? Lo siento, si te amo Yo no quisiera amarte así Ya sé que no te gusta que te ame Pero en fin, ya te amo Yo no quiero que te quedes a mi lado Si no puedes Dime adiós Aunque te voy a extrañar Te juro que te voy a extrañar Te voy a extrañar Aun después de los problemas Que tuvimos al final El amor que me tuviste No se va a recuperar Tú no sientes Ya ni lástima por mí Te voy a extrañar Te voy a extrañar De normal Si esto sucede Fueron años Junto a ti Las cosas pasan Por algo Y si por algo Te perdí Si regresas Otra vez Una vez más Estoy aquí Echándote de menos No sé por qué diablos Aún te defiendo Si te has enfocado En tratarme mal Aunque me lastimas Todavía no aprendo A dejar a un lado Lo sentimental No sé por qué diablos Estoy tan sensible Me estoy esforzando Para no llorar Quiero aparentar Que todo va increíble Pero este dolor Me empezó A desarmar No sé Por qué diablos Sostigo Suplicándote Que regreses Conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti Depende de ti No sé Por qué diablos Escucho Canciones Que me lastiman Mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No es que muera No es que muera de amor No sé Pero duele tu adiós Tu ausencia Tu olvido Dueles tú Tú No sé por qué diablos Estoy donde mismo Será buena idea Largarme de aquí Hacer el amor Con un espejismo No es tan especial Conocértelo a ti A través de esta canción Quiero decirte ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Porfa Hola bebé ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas Quién habla O tal vez Lo hayas olvidado Bebé, yo no soy Tan mal Bebé Sabes que Te amo Salgamos En viernes Y hablemos De frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y déjase creer Que soy Porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas Toditas Tus dudas Igual y he fallado Pero dime Pero dime que No se ha equivocado No es que muera Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Corazón Corazón LADYES Y GENTLEMEN I'M YOU DJ Y I'LL SHOW YOU THE SPIRIT OF A WHINO Ya no quiero que tus labios me besen Ahora quiero que tus labios me coman Ya no quiero que me digas te quiero Ahora quiero que me digas te amo Ya no quiero que me des tus ratitos Ahora quiero que me des noches completas Noches completas Ya no quiero ser tu amigo con derecho Ahora quiero ser tu dueño y algo mas Ya no quiero jugar a las escondidas Ni esconderme de todita tu familia Grita que me amas Gritaré que te amo Que somos el uno para el mundo Nada mas Corazón Ponte en mi lugar mas de una vez Y vas a entender Por que mi comportamiento Por que mi comportamiento Ponte en mi lugar mas de una vez Si lo que haces tu lo hiciera yo Me hubieras dejado Me hubieras dejado Hace mucho tiempo Quieres que te entienda Y yo no quiero entender Lo que tu no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Serías un poco mas consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes Si te fuieras de este lado Para el corazón Perdón si te llamo Ese no fue el trato Yo tenía otros planes para mi Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo que vamos a volver Si no te abrazo 24 horas soy un hombre muy mejor Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo 24 horas mi mundo termina Si te retratas a olvidar que existo me alargas la vida Si te demoras sabes que si vas a volver junto a mi Será letal para mi corazón y no vuelve a latir Me voy a extrañar Aun después de los problemas que tuvimos al final El amor que me tuviste no se va a recuperar Tu no sientes ya ni lastima por mi Te voy a extrañar Es normal si esto sucede Es normal si esto sucede Fueron años junto a ti Las cosas pasaran por algo Y si por algo te perdí Si regresas otra vez Siempre estaré para ti Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas malas Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busquen Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte Con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré No sé No sé por qué diablos sostigo Suplicándote Que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti No es que muera de amor No sé por qué diablos escuchó Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé por qué No sé por qué diablos